Ahí está, vamos entonces con el siguiente participante Canta, querida, sí, igualito, ¿no? ¡Juan Gabriel! Yo soy Juan Gabriel Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extrañoro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya, querida Piensa en mí solo un momento Darte cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti La cuenta Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa No, querida, ven a mí Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien No, ven, no, ven Querida Por lo que quieras Tú más tú más, ven, más compasión Más compasión de mí Tú ten Mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven, ven, más compasión Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú vas a volver Yo no puedo ni te quiero olvidar Muchísimas gracias a los mariachis Mario Véngase para acá No he podido He podido No he podido evitar A recordar a mi gran amigo Ricky Toso Creo que la primera vez Que yo vi el video de Querida Lo vi en risa de salsa Y era Ricky Toso Que lo estaba imitando Un aplauso para Ricky Toso A ver ¿Qué te quiere? ¿Se te olvidó? ¿Cómo? ¿Se te olvidó? Muchísimas... ¡Ah! Se me olvidó cancelar los mariachis ¡Qué vergüenza! Gracias Por allá señores Por allá sí Ay por donde quieran ¡Qué horror! Muy bien Mario Muy bien Estamos listos entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado Katia Palma La escuchamos Yo también Vi a Ricky también por primera vez Haciendo esta parodia de Juan Gabriel Pero antes Me volví fanática Porque mi mamá tenía su long play de Juan Gabriel En el póster Salía él de rojo Igualito ¿Verdad? Así ¿no? Claro Agarrado Ese era el póster ¿no? ¿Ves agarrarte así? Así era más o menos Así era el long play Claro Ahí está Así era Ahí está Y se llamaba Querida Si no me equivoco Ese álbum ¿no? Es una canción lindísima Mario La que has cantado Una canción con mucho feeling Con mucho bobo Y creo que lo has interpretado Súper bien De hecho También quiero decirte Es parte de la chamba Que Alguna de esas afinaciones Ha salido por ahí Pero yo sé que eres chambero Y no es un personaje fácil Al que estás invitando Es Juan Gabriel Así que nada Súper Felicidades Muy bien Katia Muchísimas gracias Magdiel La escuchamos Mario Aparte de haber trabajado Las particularidades del personaje De estar con el timbre de voz Tan bonito Excepto algunas desafinaciones Una de las cosas que más me ha conmovido De tu trabajo El día de hoy Es la mirada Has trabajado La mirada de Juan Gabriel Tal cual Y eso me ha tocado el corazón Realmente Muy bonito trabajo Muy bien Magdiel Muchísimas gracias Ricardo Lo escuchamos por favor Sin embargo Hay algunas cosas Que todavía podemos trabajar Nos ponemos en pose Es igual que atrás Como la foto que está atrás Voy a poner un poquito de pata A ver Creo yo que el parecido En el timbre vocal Está más en las partes agudas Que en los graves Está igual bien cantado Pero en la estrofa No está tan parecido En cambio cuando sube El timbre es muy parecido Trata de identificar Que estás haciendo allí Para que la imitación Sea completa a lo largo De toda la canción Uno También voy a mencionar Lo que han hecho mis compañeras Ha habido algunas desafinaciones Particularmente en la nota larga En el E Que te mandas acá adelante Hemos estado fuera de la nota Es cuestión de trabajarlo Y veo que tienes incorporados Todos estos gestos pícaros Que hacía Juan Gabriel Y está muy bien Pero no te tiene que dar vergüenza Tienes que entregarte a esa picardía Y tienes que entender Que él lo hacía Como un ida y vuelta Con el público Hacía el gesto La gente le respondía Miraba a alguien La gente le respondía Y por ahora está un poquito Como el diseño de la referencia Y quisiera que vivas más Y respires más La reacción del público Y que de verdad Ese ida y vuelta Ese diálogo se dé Porque de esa forma La picardía te va a salir natural Y se va a ver más orgánica Y vamos a disfrutar más De la presentación Excelentes comentarios A tomar en cuenta todos Por favor Y a tomar asiento Con sus compañeros Yo soy Juan Gabriel Bésame Dame solo un beso Dame solo un beso tuyo Deja el largo Loco orgullo Que no dejan Que te acerques Un poquito a mí Dame un beso Aquí en mi boca Que tu boca Me provoque Y a mi vida Bebé loca Pero no quiero Que tú piensas Tengo por conseguir Que tú cumples Mis antojos Y no mírame A los ojos Tú sabrás Y estoy mintiendo Porque no es así Es porque Desde hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida Mira, nena Nada te va a pasar Bésame Aquí no tienes tanto miedo Bésame Bésame Aquí no tienes tanto miedo Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Nene, dame un beso Bésame Bésame Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame Ay, bésame Nada, nada Nada pasará Estoy enamorado Como un loco de ti Necesito un beso Vamos, dame un beso Yo te quiero mucho Y lo sabes tú No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Oye, bien lo que te digo, cariño Que no puedo estar así Ya escuché Este buen momento De decir Por ti lo que siento Bésame Y lo comprobarás Bésame Y tú lo sabrás Si es mentira o es verdad Cariño Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso Nene, dame un beso Bésame Bésame Un poco Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Bésame Bésame Un poco Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco Mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Dame solo un beso tuyo Deja al lado Un loco orgullo Que no dejes Que te haces un poquito a mí Dame un beso Que mi boca Que tu boca Me provoque Y a mi vida Bebe, nunca más No quiero que te pises Que por conseguir Que tu cumpla Que se toco Si no mírame A los ojos Tú sabes Si estoy mintiendo Porque no es así Es porque Viví hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso Vamos a darle un beso No seas tan tímida No seas tan tímida Nena Nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso Vamos a darle un beso No seas tan tímida No seas tan tímida No seas tan tímida Yo soy No seas tan tímida Nena Nada te va a pasar Oye, temón Yo quiero un termo así No, mucho, ¿no? ¿Termo? Te la traigo de Orlando ¿De Orlando? ¿O es de Orlando un amigo tuyo? No, Orlando Estamos listos para escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos por supuesto con la lindísima Katia Palma Katita Gracias Adolfo Buenas noches al público presente Y al público en sus casas Que sigue Yo soy Una de las canciones más difíciles de Juan Gabriel Porque es puro Después de Yo quiero que escuchen mi alma Que me ha quedado gozado Después de esa Después de esa viene la de Juan Gabriel Que es Bésame Qué difícil canción Y ese nuevo Buena Adicción Mi querido Mario Mario Al principio empezamos un poquito duros Un poco tensos ¿No? No fluía muy bien Pero después ya la agarraste Muy divertido Muy fresco Te quiero un poquito más risueño Hay que seguir trabajando Pero ha sido una buena presentación Muy bien Katia Muchísimas gracias Bienvenida respectiva también a la lindísima Mari Carmen Marín Gracias Adolfito Buenas noches al público maravilloso Que siempre nos acompaña Tenemos un público lindo hoy Gracias Tenemos un millón y medio de vistas ya en YouTube Con mi querida canción ¿Cuál? ¿Qué? Macriel Saca eso del escenario Saca eso del Búsquenla en YouTube Búsquenla en YouTube Búsquenla en YouTube Ya le están programando en la radio Así que pidan en la radio también Mi querido María has votado su ponchito Su ponchito por eso Se está loco y se está loco No es que está despegado desde hace tiempo Te voy a poner Me voy a poner atrás suyo cuando haces tu opinión Así como la farándula cuando habla con sus banners atrás Me encanta Me encanta Te amo Katia Gracias En cumbia mix 91.9 Pidanla ya Muy bien querido Mario ¿Sabes qué me pasa? Que se mueva No puedo ser serio Siéntate Siéntate porque me siento Un muñeco de los pillos ¿Sabes qué me sucede mi querido Mario? Que siento que te estás cuidando mucho Entonces siento que no estás arriesgando Y en esta referencia Juan Gabriel tiene un movimiento de hombros coqueto Hace unos pasos al costado Gira Hiciste aquí una miradita Tiene mucho más de eso ¿Qué pasa? Que cuando viene Juan Gabriel con esta canción O con cualquier otra canción Nos sorprende siempre Y ya estoy sintiendo que tus presentaciones están muy correctas Se escuchan muy bien Pero no tengo esto que cuando veo en el escenario Cuando veo un video de Juan Gabriel digo ¡Wow! Solo él lo podía hacer ¡Qué divertido se ve! ¡Qué lindo! Me está cantando a mí la canción Me la está contando Eso nos falta Y creo que parte De que arriesgues un poco más Porque ya sabemos que eres bueno Pero necesitas sorprendernos Y vocalmente Hoy ha estado un poco extraño Por algunos momentos Te he sentido un poco Fuera de afinación Hay que controlar eso también Y no tengas miedo a arriesgar Tienes todo este escenario Para que realmente te luzcas Muy bien Muchísimas gracias Maricarmen Lindísima la bienvenida Respectiva también a Mactiel Ugas ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Me río porque sabes que esto es una locura Escúchame Mario Mario hermoso Siento que cada vez estás disfrutando más el escenario Siento que cada vez estás hallando más Y de verdad nos estás haciendo disfrutar contigo Como dice Maricarmen Tienes que arriesgar más Tienes un personaje maravilloso Un personaje que no tiene miedo a nada Como veíamos en esa referencia Además un Juan Gabriel joven Que bailaba mucho Que movía los pies de una manera deliciosa Los sombritos Y la cabeza Ese movimiento de cabeza Tú lo tienes que hacer Y estoy segura que lo puedes lograr La calidad vocal que tienes es maravillosa Tú ya tienes el timbre de voz Muy parecido a Juan Gabriel Así que tienes que trabajar en los detalles Para sorprendernos Has hecho muchas cosas lindas Acá cuando guiñabas el ojo Hacías la boquita Así que trabaja los detalles Para que termines de redondear el personaje Muy bien Muchísimas gracias Y por supuesto